y comenzará a utilizarse la tarjeta sin contacto, esta tarjeta que es única en el país y comenzó a venderse en la ciudad de Rosario. Para eso está Mónica Alvarado, es gerenta del ente de transporte de Rosario, para aclararnos algunas dudas, sobre todo, dónde se van a conseguir estas tarjetas que van sumando más bocas de venta. ¿Cómo estás, Mónica? ¿Qué tal, buen día? ¿Cómo estás? Bueno, ¿qué balance se puede hacer de esta tarjeta sin contacto? Que por lo que estamos viendo es única en el país y también están recibiendo consultas de otras ciudades para también utilizar este mismo servicio. Así es, la tarjeta sin contacto en realidad no es que la tarjeta en sí misma sea única, sino que la tecnología que tiene en su interior nos permite, es una tecnología de avanzada respecto al resto que se encuentran en nuestras ciudades de Argentina y que es lo que nos va a permitir generar nuevas funcionalidades en la tarjeta. Así que el balance es muy positivo para nosotros, hemos comenzado a masificarla desde noviembre en un proceso paulatino. Hoy tenemos más de 22.452.000 viajes cancelados ya con la tarjeta sin contacto. Tenemos 252.000 tarjetas sin contacto en uso actualmente por los vecinos de nuestra ciudad en el transporte urbano de pasajeros. Así que contentos con esto, entonces con un nuevo desafío, que a partir del 30 de septiembre el Banco Municipal no va a vender más tarjetas de cartón a los comercios. Ahora bien, aquellos comercios que le queden tarjetas o aquellos usuarios que ya hayan adquirido tarjetas de cartón las pueden seguir utilizando porque las máquinas arriba, digamos, de los colectivos no se van a retirar el 30 de septiembre. Entonces, bueno, tienen un tiempo prudencial para poder conseguir aquellas personas que aún no la han adquirido la nueva tarjeta. Para la gente que todavía no conoce esta tarjeta, ¿dónde puede conseguirla? ¿Qué costo tiene y cómo se utiliza también? Bueno, esta tarjeta tiene un costo de 8 pesos y luego se genera la recarga que cada usuario desee. Se consigue en 460 puntos de ventas que tenemos, incluidas las cabinas, incluidas las sucursales del Banco Municipal y comercios. Para poderlo consultar en la página web del ente www.etr.gov.ar o bien llamar gratuitamente al 0800-444-0308 y ahí pueden encontrar cuál es el lugar dentro de cada distrito más próximo a su domicilio. ¿El método de recarga es físico? ¿En algún momento la gente lo podrá hacer a través de otro mecanismo, a distancia, por internet, por teléfono? Mira, actualmente el mecanismo es físico. Estos puntos de venta tienen un POS o bien tienen un lector que va conectado a una computadora para poder generar la recarga. Actualmente funciona de esta manera, pero nosotros ya estamos trabajando en el desarrollo para generar lo que llamamos listas blancas. Es decir, que uno pueda realizar la recarga por home banking, por ejemplo, y luego pueda utilizarlo en el transporte. Aún no está en funcionamiento el home banking, pero sí estamos trabajando en esto para poder implementarlo. Hay un proyecto para que esta tarjeta no solo se utilice para el transporte de colectivos, sino también para otros transportes. ¿Cuál es el futuro de esta tarjeta y para qué la van a poder usar los rosarinos, además de subirse al colectivo? Así es. Esta tarjeta, cuando elegimos la tecnología, y justamente elegimos esta tecnología porque nos permitía generar nuevas funcionalidades. Nosotros vamos a trabajar hoy, nuestra próxima meta es trabajar con el 100% de los usuarios de transporte urbano y madurar este sistema. Es decir, poder generar el transbordo entre las diferentes líneas y poder generar el home banking, como vos decías. Luego estamos trabajando ya para en el primer trimestre del año próximo poder implementar el estacionamiento medido. Es decir, que los usuarios también puedan pagar el estacionamiento medido con esta tarjeta. ¿Pero se va a tener que cambiar las máquinas que están en las esquinas o tienen ya un visor para leer la tarjeta? Hay que incorporar un lector, que ya se está trabajando en el lector que corresponde, para poder leer también esta tarjeta. Entonces, también con la tarjeta sin contacto que tenemos para el transporte urbano, también se va a trabajar en el estacionamiento medido. Creemos en nuestro cronograma de aplicaciones que para el primer trimestre del año próximo lo podremos lograr. Excelente. Bueno, no puedo dejar de preguntarte en el final sobre la situación que se está viviendo con el servicio de taxis. Preguntarte en qué estado está la situación y cuáles son los requisitos, más allá de la tarifa, del porcentaje que se le va a dar a los taxis para que se pueda prestar un mejor servicio. Bueno, actualmente se está reunido en este momento la Comisión de Servicios Públicos del Consejo Municipal. Así que, bueno, ellos van a tomar las decisiones que consideren convenientes, pero más allá de la tarifa, nosotros propusimos un proyecto y elevamos un anteproyecto de ordenanza que plantea la creación de un centro de monitoreo para el servicio de taxis y remises. ¿Qué es esto? Digamos, hoy tenemos el 82% de los taxis que ya tienen GPS. Lo que estamos planteando es que estas señales se unifiquen en un centro de control, muy parecido al que tenemos en el transporte urbano de pasajeros, para poder conocer en tiempo real dónde se encuentran cada una de las licencias de taxi, en qué días y en qué hora. Entonces, de esta manera vamos a poder monitorear el cumplimiento real del servicio de taxi. Y por otro lado, estamos pidiendo que las empresas de radio taxi tengan la obligatoriedad de enviarnos las llamadas, ya sea las atendidas como las no atendidas, es decir, la demanda insatisfecha. Entonces, con estos dos datos vamos a poder seguramente generar nuevas herramientas para prestar un mejor servicio. Mónica, muchas gracias por venir y bueno, esperemos que la tarjeta funcione y se puedan utilizar para estos servicios que también estás mencionando. Así es, y recordar que a partir del lunes 3 de septiembre comenzamos una campaña fuerte en cada uno de los distritos y en distintos barrios de la ciudad que los vamos a recorrer también para acercar e informarles a todos los vecinos de la tarjeta. Gracias.